Bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a contar sobre mi carrera en el fitness, cuándo empecé, cuándo competí, cómo me fue con la experiencia compitiendo, si lo volvería a hacer o no, les voy a contar cómo empecé a trabajar en redes sociales, bueno, absolutamente todo, así que acompáñenme. Empecemos porque el fitness siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, me ha apasionado demasiado. De hecho empecé a entrenar cuando tenía 15 años, empecé en el gimnasio, pagué el gimnasio con la plata que tenía de mi 15 años, de mi fiesta de 15 y pagué un año, fue lo primero que pagué, me empezó a gustar muchísimo, me empecé a empapar de todo el tema del fitness. En ese momento las redes sociales pues no estaban tan activas como en este momento, sino que apenas estaba empezando Facebook, yo empecé pues solita, empecé a conocer varios entrenadores, varia gente en el gimnasio con la que pues socializaba y me comunicaba y aprendía pues de esas personas, aprendía de los entrenadores, etcétera, etcétera. En eso tuve unas malas experiencias y les voy a contar porque resulta que nosotras las mujeres siempre tenemos como malas experiencias con los hombres porque los hombres confunden la cordialidad con que uno ya se los quiere dar. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, yo era cordial y hablaba con uno o con otro del gimnasio y ya andaba en boca de todo el mundo que mejor dicho yo se lo daba a este y se lo daba a este y se lo daba a aquel. Y eso era una súper pésima experiencia de cuando empecé. Muy luego ya empecé a raíz de eso, empecé como a investigar por mi cuenta y no tener que preguntarle a nadie ni pedirle ayuda a nadie, sino que empecé por mi cuenta a hacer las cosas solita. A eso se le llama estrategia. Y ahí empecé a aprender, empecé a aprender, me empezó a gustar, las redes sociales empezaron a coger un poquito más de fuerza, entonces ya veía contenido por acá, contenido por allá y yo simplemente utilizaba mis redes sociales para el uso personal, de subir cositas de vez en cuando, una fotito, cuando uno estaba de paseo, cositas así, pero no pues como trabajo o algo así. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Por el contrario, era muy normal. Y empecé a subir contenido, pero de lo cotidiano. Con el tiempo me di cuenta que una empresa que se llama Megaplex acá en Colombia, esa empresa tenía unas competencias de fitness, entonces se trataba de modelo fitness. Tú tenías que tener un cuerpo bonito, un cuerpo atractivo, pues para ser figura de una empresa de suplementación. Entonces empecé la preparación para esa competencia. En el año, en el primer año que fue, no pude participar porque justamente me habían operado las bubis. Entonces no pude participar en ese año, pero en el siguiente fui la primera inscrita y quería muchísimo participar. Y lo hice, lo hice, empecé mi preparación. Fueron 10 meses de preparación. Estuve de la mano pues de un preparador de todo este tema de competencias y físico-culturismo. Me fue muy bien, fue una experiencia magnífica. La verdad, no lo repetiría. Si me lo preguntan, no lo volvería a hacer. Me despido y les deseo suerte, frutos. Fue una experiencia en la que dediqué mucho tiempo, mucho dinero, demasiado sacrificio. No me arrepiento en lo absoluto. Siento que eso generó cosas muy positivas a mi vida y que merecía pues el lugar que me gané en medio de todo lo que me estaba pasando en ese momento. Pero no lo volvería a hacer. Resulta que en esa preparación fueron 10 meses en los que yo sinceramente no utilicé ningún tipo de ayudas, esteroides y todas esas cosas que es muy usual ver en competencias. Yo no utilicé nada. Entonces fue una preparación muy limpia. En medio de eso yo estaba en la universidad. Yo soy profesional en mercadeo. Entonces estudiaba. Si no era en la noche, era en el día. Pero fueron pues dos semestres bastante pesados. ¡Oh Dios, el pobre! ¡Oh Dios, el odio! Emocionalmente también fue un año durísimo. Entonces tenía clases en las mañanas, en las noches. Salía de mi casa aproximadamente a las 5 de la mañana. Me levantaba tipo 3 y media, 4. Para preparar las comidas. Entonces me levantaba literalmente, colocaba varios como sartenes, colocaba pechugas y me bañaba. Cuando bajaba, volteaba la pechuga y me empezaba a vestir. Luego que la pechuga estaba, la ponía en las coquitas respectivas y empezaba a hacer, por ejemplo, la verdura. Entonces casi siempre comía zucchini como asadito, como para que no me... Sí, para no cansarme mucho del sabor. El zucchini así, asadito y esa fum, fum, fum. Con cada uno a su tarrito. Andaba como con 12, 10 cocas en la bolsa. ¡Eres grande, Drake! Y me iba a la universidad. Tenía clase de, por ejemplo, de 6 de la mañana a mediodía. Estaba en clase ahí. Luego salía de la universidad a entrenar. Llegaba al gimnasio y eran jornadas de entrenamiento larguísimas. Y aparte el gimnasio me quedaba muy lejos de donde yo vivía y pues de donde yo trabajaba. El recorrido hasta allá. Entrenaba aproximadamente, por ahí, desde las 2 hasta las 5 o desde la 1 hasta las 4. Eran jornadas muy largas de entrenamiento porque eran, por ejemplo, 40 minutos de cardio, post-entrenamiento. Entonces eso es un montón. Terminaba de ahí de entrenar y me iba a trabajar. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! En ese momento era mesera de Hooters. Trabajé mucho tiempo en Hooters. Gracias a Hooters pude pagar mi universidad y, bueno, muchísimas cosas que en su momento, por ejemplo, mi cirugía de uvis. Todo fue gracias al trabajo que tenía. Eventualmente hacía eventos de protocolo pues porque necesitaba, obviamente, trabajar y el dinero. ¡Odio ser pobre! ¡Odio! ¡Odio! Para solventar todo lo de mi carrera, mis salidas, ropa y X cosas que uno se compra. El gimnasio, el preparador, todo. Entonces llegaba a Hooters, trabajaba aproximadamente de 6 o de 5 a 10, 11 de la noche o de 6 de la tarde a medianoche, 1 de la mañana. Entonces los días más pesados pues eran los fines de semana, sábado y viernes que eran los días que cerrábamos más tarde. Y, pues, bueno, menos mal, lo que era domingo no tenía clase pero los sábados generalmente también tenía clase. O sea, tenía una vida súper, súper pesada. Eso es parte de Crecerte. Y tenía, pues, obviamente que cumplir con todo lo que estaba haciendo. Y para el colmo de la situación, mi mamá en ese momento estaba muy enferma. Mi mamá es sobreviviente de cáncer. Entonces en esa época ella estaba en quimioterapias, radioterapias. El día me tenía que alcanzar para todas esas cosas. Eso fue como el primer semestre y luego en el segundo semestre empecé clases, empecé la carrera y dije, no, no, no puedo, no me da emocionalmente. Yo no puedo ni siquiera poner cuidado en clase por todo lo que estaba pasando en mi casa. Entonces aplacé el semestre y continué, pues, dedicándome a la preparación que era, pues, los cardios, la dieta, X, Y cosas, los entrenamientos. Obviamente estar pendiente de mi mamá. Entonces que el médico, que el hospital, que aquí, que lo otro, que las autorizaciones, que la quimio, que la radio, que salga, que recója la X, Y. Pues pendiente también de que todo estuviera bien en mi casa. Mi hermana estaba pequeñita, entonces había muchas cosas que tocaba estar pendiente también de mi hermana, pues de que ella de alguna forma estuviera bien porque era una época muy difícil para todos en la casa. Obviamente, pues, la dieta, X, Y, mil cosas ahí. Y el trabajo, porque obviamente no podía dejar de trabajar en ese momento. Tenía que sí o sí estar trabajando y, pues, ayudando en mi casa. Entonces fue una época muy difícil en la que muchas veces pensé en desistir, en dejar la preparación a un lado y concentrarme de pronto un poco más en mi mamá y en otras cosas que eran más importantes para mí. Pero algo muy importante, que es una forma de pensar que tengo yo en mi cabeza, y es que lo que uno empieza, uno lo termina. Entonces, si yo empecé a prepararme, yo termino esa preparación y veo cómo me va. Y, pues, tengo que dar mi 300% en el proceso para conseguir, pues, los resultados que quiero. Entonces, estaba súper juiciosa, súper enfocada. Ya había empezado, ya lo termino. Cada día, literalmente, miren, yo pensaba que cada esfuerzo que estaba haciendo iba a tener una recompensa, iba a traer frutos muy positivos a mi vida. Miren, muchas veces, imagínense esta situación. Uno con hambre, antojado, con ganas de comer y siendo mesero de un restaurante de alitas y comidas rápidas. Tienes mi respeto, Stark. Lleno de postres, lleno de hamburguesas y tú mismo le tienes que ofrecer a la gente. Entonces, las personas llegaban y, uy, miren, estas alitas son deliciosas. Cuando tú haces eso, inmediatamente te imaginas o recuerdas el sabor de las alitas, ofreces unos aros de cebolla, ofreces una hamburguesa, todo, y luego lo tienes que llevar a la mesa y tú estás viendo todo eso con ganas de comer y no puedes. Entonces, era un proceso de muchísima fuerza de voluntad y de... yo había tomado la decisión. Esto no era parte del trato. Yo perfectamente podía comerme eso, pero qué era lo que yo quería y para qué lo estaba haciendo. Entonces, lo ponía en una balanza muchas veces, no una, varias veces me pasó que servía la comida y me daban ganas de llorar de que no tenía ganas de comer eso. Y me comía la pechuga así como... a la maldita sea porque, pues, era parte del proceso en el que yo estaba y... horrible, pero, pues, bueno. Finalmente, en todo eso valió la pena. Cada esfuerzo, cada momento lo valía. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me iba a comer eso y decía Dios, que por favor, esta comida valga la pena algún día y yo encuentre el premio que quiero o logre lo que yo quiero, que era ganarme, pues, la competencia porque esto está siendo muy difícil. Entonces, era una situación bastante compleja por la que estaba pasando en medio de todo. Y, bueno, cada vez se acercaba más la fecha, cada vez veía más cambios en mi cuerpo. Empezó el tema de la deshidratación y, carajo, la deshidratación es una cosa seria. Bueno, resulta que yo me preparé con una persona que es culturista, pues, de toda la vida y cuando uno está preparándose para competencias de fisicoculturismo es otro cuento completamente diferente y uno entra en un modo completamente focus en el que no puedes salirte de tu plan porque si te sales del plan tiene sus consecuencias. Y yo estaba, pues, con esta persona que le agradezco completamente cada cosa que me enseñó en el proceso y, pues, que fue mi compañía en todo ese tema y que logré de su mano ganar esa competencia pero fue muy difícil. Entonces, él es del culturismo clásico. Entonces, dentro de eso, la preparación para una competencia tiene una deshidratación. Tú, una semana, tomas mucha agua, mucha, mucha, mucha agua. O sea, yo alcancé a tomarme como 10 litros de agua en un día. Mucha agua. Te la pasas en el baño. Luego, la siguiente semana, empiezas procesos de deshidratación. Si tomaste 10 litros, empiezas 9. Luego, al siguiente día, 8. Luego, al siguiente día, 7. Luego, al siguiente día, 6, 5, 4, 3. Hasta que llegas a un litro y te mantienes en un litro como dos o tres días. ¿Por qué? Pues, bueno, tu cuerpo necesita estar completamente deshidratado para que los músculos como que se noten más por lo que la piel ya no... O sea, la piel se pega mucho más al músculo ya que no está esa capa de agua. Pero es horrible. ¿Para qué te digo que no se siente? Miren, horrible. Es una set que ustedes no se lo imaginan. La boca seca, los labios cuarteados, la piel se reseca completamente. Y bueno, acá una cosa que les quiero contar. Creo que no lo he contado nunca. En la competencia... O sea, ya cuando tú te estás deshidratando por ahí dos o tres días antes, yo me acuerdo que fueron como cuatro... No me acuerdo. El caso fue que no te puedes bañar. No te puedes bañar. ¡Puta que asco! Él no me dejaba bañar porque resulta que tu piel está tan deshidratada que absorbe el agua. Entonces no te debes bañar porque vas a perder la deshidratada. Entonces, pues, obviamente, yo muy juiciosa. En la peluquería me bañaban el cabello. Yo me hacía un baño de gato, así como con pañitos, etcétera, etcétera. Y listo. Llegó el gran día. Yo me acuerdo que yo casi ni dormí esa noche de la emoción que yo tenía. Me levanté y yo me fui a la cocina y le dije a mi mamá, listo, nos vemos ahorita. Porque pues mi mamá iba a ir a verme en la competencia. Entonces me dijo como con sus ojitos de esperanza, como, ay Dios mío, que le vaya bien. Y yo le dije, nos vemos allá cuando yo gane. Yo iba segura, miren, segura de que yo iba a ganar. Porque yo digo que yo hice méritos. Todos los días de esa preparación hice méritos para ganarme esa competencia. Yo pensaba que ninguna persona estaba pasando por una situación tan compleja como la que yo estaba pasando a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de disciplina, porque tenía que hacer muchísimas cosas. Entonces yo veía y yo decía, no creo que de las personas que se están preparando para esa competencia, ninguna esté pasando por un momento como este. Entonces sé que yo merezco ganarme esto. Sé que mi disciplina, mi esfuerzo, mi compromiso, cada cardio, cada entrenamiento va a valer la pena. Y yo salí, miren, con pecho en alto. Y yo iba segura de ganarme esa competencia. Ya se fue que, pum, peinado, peluquería, maquillaje. Yo llego ya al lugar de la competencia y empiezo a ver a todas esas mujeres ya listas. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Cambiadas con todo. Y yo, ay, Dios mío. Se me bajó todo. Y yo me senté. Y yo ahí quietica. Y llegó una amiga de toda la vida, o sea, una amiga del corazón. Llegó y me dijo, Dianis, que no sé qué, que ya estás lista. Y yo, no. Ya no quiero. Me quiero ir, no quiero. Y ella, no, 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 no. Dejé la bobada. Se me para. Se me cambia. Que usted está regia. Me vistió, me cambió, me levantó el ánimo. Ella era mi jefe en Hooters. Y me levantó. No, no, no. Levántese. Párese. ¿Qué hubo? Pues cámbiese. Ella se había ganado la competencia del año anterior. Ella había ganado primero en Megaplex. Antes que yo. Yo me lo gané el segundo año. Y me levantó. No, no, no. Pues hágale. Levántese. Maquíllese. Me empezó a arreglar la pintura. Ya me encontré con mi preparador. Me empezaron a subir mucho el ánimo. Yo estaba muy nerviosa. Y pasó algo muy bonito. Que era que muchas personas se acercaban a pedirme fotos. Como, ay, me puedo tomar una foto contigo. Una foto contigo. Y mi preparador me dijo, fíjate en una sola cosa. ¿A quién más le están pidiendo fotos en tu alrededor? Yo no veía mucha gente a la que le estuvieran pidiendo fotos. Entonces yo, no, pues a mí. Me dijo, ah, bueno, ya. Te la están pidiendo a ti. Concéntrate en ti y solamente en ti. Disfrutate esa pasarela. Gózatelo. Vívelo de la mejor forma posible. Y yo, efectivamente. Llegué allá, prum, pasarela. Les decía, muchas gracias, número 85. Y yo, y seguía posando. Y entonces, bueno. Me gocé mi pasarela. Me la disfruté. Empezó la premiación. Quedé en primer lugar. Literalmente yo miré para arriba. Y di las gracias por la situación. Y se me olvidó una pequeña parte de todo ese proceso. Como un mes, yo creo, un mes y medio antes de que fuera la competencia, se había muerto mi abuelo. Y en eso, como que yo cada vez que sentía que algo se estaba atravesando en el camino, yo lo volvía parte del proceso. Entonces, por ejemplo, la motivación que yo tenía para darla toda, todos los días, era hacerlo por mi disciplina, porque lo quería de mi corazón. Y dentro de eso, cuando sucedió lo de mi abuelo, yo le hice la promesa a mi abuelo de que iba a dar todo de mí por ganarme esa competencia. Y que valiera la pena todo el esfuerzo que yo había hecho. Entonces, no me quedé como en el proceso duro de, ah, mi abuelo, X, Y. Porque pues entendí que eso es algo natural de todas las personas. Y lo que hice fue prometerle a él para motivarme aún más de ganar. Entonces, cuando yo levanté las manos, dije, o sea, le decía a mi abuelo como, te lo prometí, estoy cumpliendo, lo logré, lo hice. La felicidad que yo tenía era otra cosa. Ya se acercó mi mamá súper contenta, mi hermana súper contenta. Bueno, todas las personas que me habían ido a ver, mis amigos, compañeros del trabajo me habían ido a ver. O sea, personas del colegio, no, maravilloso, maravilloso. Entonces se acercaron, me aplaudieron, etcétera, etcétera. O sea, yo estaba muy contenta y estaba pasando también por un proceso muy difícil. Es que todo era muy difícil en ese momento con mi papá. Yo llevaba por ahí unos dos, tres meses sin hablar nada ni dirigerle la palabra a mi papá. Porque era muy difícil lo que estábamos viviendo. Y yo le había hecho como la invitación, como, oye, mira, voy a competir. Si tú quieres ir, vas y me ves. Si no, pues chao. Porque estaba enojada con mi papá. Y él fue a verme, entonces también fue muy duro ese momento. Cuando yo gané, entonces él se acercó y me abrazó. Y así como con la lágrima en el ojo. Pero no me dijo una sola palabra. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué comió? ¿Qué qué? O sea, no me dijo felicitaciones. Nada, solamente se quedó callado. Y me abrazó. Y yo hice lo mismo. Solamente lo abracé y ya. Y mi papá se fue. Porque no salimos a comer ni nada con él. Porque de verdad era una situación muy compleja por la que estábamos pasando. Pero ya entonces emocionalmente fue muy difícil, fue muy duro. Y cuando me gané esa competencia, me gané un dinero. Que eran como dos millones de pesos, creo. Que realmente en términos de diez meses de preparación, no es nada. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pueblo. Realmente no recuperas un peso de lo que invertiste. Porque una preparación requiere dieta, preparador. No más el preparador eran como cuatrocientos mil pesos mensuales por diez meses. Imagínense, más la dieta, más el gimnasio, más n cosas. Entonces, bueno, bienvenidos esos dos millones que servían un poquito. Y un contrato con la empresa para estar patrocinada por ellos durante un año. Maravilloso. Estuve con ellos. Trabajé súper bien. Fue una experiencia muy chévere. Conocí muchas personas del fitness. A partir de ahí, empecé a conocer a todos los atletas que estaban en Megaplex en ese momento. A parchar con ellos. Ya tener un poco más de conciencia del contenido. Empezar a generar contenido de forma más juiciosa. Duré ahí año y medio aproximadamente. Ya con el tiempo, como les decía, hice más amigos, más amigos, más amigos. Se terminó mi contrato. Realmente era al año. Pero me dejaron el año y medio. Terminé el contrato al año y medio. Y al tiempo, como por ahí a los ocho meses, seis meses, salió ProScience, ¿cierto? Al mercado entonces salió ProScience. Y entré pues a ProScience. Estuve dentro de ProScience también muchísimo tiempo. Apoyándolos con contenido, con redes sociales, etcétera, etcétera. Estas dos marcas me daban como un pago mensual, por decirlo así, un básico mensual. Ya si tú, por ejemplo, vendías suplementos X y Y, podías comisionar como por los suplementos. Entonces, bien, ahí estuve un tiempo y ya llegó el 2020. Año maravilloso. Sé que para muchas personas fue un año muy difícil, pero para mí ha sido de los mejores años de mi vida. Porque entró el tema de la pandemia. Y aunque para mí fue una cosa, miren, que ustedes no se imaginan en la depresión. Que yo caí en el desespero emocional que yo tenía. Porque como era mi vida, viajar, grabar, aquí, allá. Yo grababa contenido pues en ProScience, por ejemplo. Volví a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, como que me movía mucho en viajes, en salidas. Iba al gimnasio cuando entró esa pandemia. Dios mío, la preocupación pues de qué iba a pasar en mi casa. Porque no podían salir a trabajar. Entonces, de alguna forma yo sentía la responsabilidad de ayudar en mi casa. Yo con el dinero que ganaba en ese momento todavía continuaba haciendo eventos. Entonces, yo hacía eventos, por ejemplo, de protocolo con la feria del automóvil. Con la feria del hogar, con Néctar, con Budweiser, bueno, con marcas. Y no, pues ya no había nada de eso. No habían eventos, no había nada. Ya me estoy poniendo nervioso. Yo, Dios mío, qué va a pasar con mi ser. Con mi familia, con todo, la depresión, el desespero. Yo la vi oscura, oscura, oscura. Me empezó a dar muchísima ansiedad. Empecé a comer. Fueron 17 kilos de más que subí en dos semanas. Por un demonio, es lo que faltaba. Del desespero. Y ahí dije, no más. Así sea, rutinas todos los días, pero voy a subir. Y empecé a subir rutinas, a hacer entrenamientos gratis en mi cuenta. Pum, 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 pum. A moverme. Fui súper real. Fui, mostraba lo que comía. Literalmente les decía, miren este mercado que me acabo de comprar. 110 mil pesos de solo dulces. Ya nos exhibiste. Dios mío. Y a la hora no tenía nada. Eran helados, chocorramos, galletas. Absolutamente de todas. Hasta me peleaba con mi hermana porque mi hermana se comía los chocorramos que había en mi cuarto. Y nos agarrábamos. Porque yo, pero ¿por qué? Si es mío. Y mi hermana era envidiosa. Solo uno tiene cinco. Y yo, es mío. Bueno, la pelea ahí en la casa todavía vivía con mi mamá. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas. Ahí en la pandemia empecé a subir mi contenido aún más juiciosa, aún más constante. No sé, nos ocurrió la idea de sacar un producto digital en el cual pues yo hacía rutinas, etcétera, etcétera. Y miren, la meta era X número, digamos un número cualquiera, 10. La meta eran 10 personas. Y en el primer día que salimos a ventas habíamos vendido 40, por ejemplo. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuente. Oh, por Dios. Yo no cabía de la felicidad. Yo creo que eso a mí me generó un cambio en mi cabeza absoluto. Y empecé a trabajar, miren, como negra. Entonces, yo procuro que las personas que entran a alguno de mis planes o alguna de mis asesorías o a X cosa se vaya con una buena experiencia o que por lo menos haya aprendido algo en el tiempo que estuvo conmigo. Y trato de ser la mejor en lo que hago. Entonces, ese fue mi propósito de pandemia, hacerla mejor. Ahorré, pues pude ayudar en mi casa. Pude irme a vivir sola. Me fui a vivir sola. Compré todas mis cosas. Compré mi sofá, mi televisor, mi nevera, mi lavadora, mi cama. Todo, todo de cero. Todo nuevo, todo maravilloso. Entonces, agradezco mucho, pues, esa pandemia. Yo la agradezco con todo mi corazón porque fue algo que me mostró que podía generar muy buenos ingresos a través de ese canal de visibilidad que tenía. Agradezco cada uno de los procesos que tuve. Agradezco esa competencia de Megaplex porque de verdad, gracias a eso tuve visibilidad. Gracias a eso conocí más personas de todo este tema fitness. Gracias a eso conocí a X o Y personas que me ayudaron. Y luego pude entrar a ProScience. Gracias a entrar a ProScience crecí un montón. Tuve también mucha visibilidad. Generé de alguna forma credibilidad en el público que tengo. Y pues eso junto al trabajo que me dedico todos los días a hacer. A grabar contenido. A estudiar. A perfeccionar el conocimiento que tengo. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Y pues poderlo comunicar con ustedes. He logrado, pues, muchísimas cosas. Dentro de eso también en el año de la pandemia, muy motivada, pues, por todo lo que estaba pasando. Hice mi especialización en máster de glúteo. Y, pues, con eso pude sacar un nuevo producto que es Day by Day Booty. Que es un plan especializado, pues, para glúteos. Entonces, tengo varias cosas muy especiales. El de entrenamiento en casa. El de glúteo. El de luxe. Que es un plan, pues, muy completo. He ido perfeccionando todas esas cosas. Ya en este momento tengo mis propios productos. Por ejemplo, tengo los straps para pies. Para los entrenamientos en el gimnasio. Entonces, todo esto ha traído cosas muy positivas a mi vida. Realmente, el fitness ha sido una pasión desde el día uno. Y creo que disfruto demasiado mi trabajo. Porque aprendí a vivir de mi pasión. Eso y muchas cosas más. Que he aprendido a lo largo del tiempo. A lo largo de que he conocido muchas personas. He conocido muchas personas con las que, por ejemplo, ya no me hablo. Que no es un secreto para nadie. Para ninguno de ustedes. Y sé que cuando coloco casillitas de preguntas. Ahí están preguntándome. ¿Y qué pasó con tal? ¿Y qué pasó con tal? De todas esas personas a mí me ha quedado algo muy positivo. Y cada una de esas personas ha hecho parte de mi camino en su momento. Que les agradezco las enseñanzas, lo vivido, lo compartido, las risas. Todo ha sido de mucho crecimiento para mí. Y pues soy una persona que trata de quedarse con lo mejor de las personas. Y realmente agradecimiento para cada una de ellas en mi proceso. Por lo que han contribuido. Y hoy en día me siento orgullosa. Porque el día que tomé la decisión de prepararme para una competencia. Y me puse en modo focus. Me provee a mí misma que yo puedo estar enfocada. Y lograr cada una de las cosas que quiero. Si me lo propongo. Y si trabajo por hacer méritos para lograrlo. Acá en esta parte de abajo de mi bubi. Yo tengo un tatuaje que dice. Mereces lo que sueñas. Y literalmente fue el primer tatuaje. Bueno, el segundo. El segundo tatuaje que me hice. El primero fue uno con mi hermana. El segundo. Y fue porque creo que cada persona merece lo que sueña. Pero hay que hacer méritos para merecerlo. Tú no puedes querer ser millonario. Y quedarte en la cama con pereza todo el día. No encuentro fallas en su lógica. O hacer lo mínimo. Lo básico. Lo que te piden en tu trabajo. Si por ejemplo tú trabajas en una empresa. Ah bueno, tú tienes que hacer XY y XY tareas. Entonces hago XY, XY y me voy para mi casa. Si yo quiero ser mejor, llego a mi casa a trabajar en mis propios proyectos. Pero no llego a mi casa a dormir. Si yo quiero ser mejor y quiero tener más cosas, debo trabajar en pro de esas cosas. Debo merecer. Merecer. Para merecer hay que hacer. Entonces siempre me recuerdo mucho ese mereces lo que sueñas. Recuerdo demasiado que fue como de las primeras cosas que pensaba cuando sucedió todo el tema de la competencia. Creo que ponerme tan focus en mi competencia, tan focus en mi contenido, tan focus en mi trabajo. Ha sido pues de lo más, la mejor enseñanza que tengo en mi vida. Para poder enfocarme y dar de mí el 300% todos los días. Y creo que las personas que están cerca a mí se dan cuenta pues de ese compromiso que yo tengo. Ni siquiera con la gente, sino es conmigo misma. De dar mi 300% y siempre ser mejor para mí y pues para los demás como ustedes. Esa es mi experiencia en el fitness. Esa es mi experiencia compitiendo. Esa es mi experiencia de vida. De lo que les puedo contar. De las cosas que me han enseñado. Todo. Porque cada situación por la que pasé. Difícil con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo. Que esto, que aquello, que las enfermedades. Todo eso te acerca y te potencializa a ser mejor. Y de cada situación hay que ver una oportunidad. ¿Cómo puedo salir de este problema que tengo hoy? Los problemas son para buscarle soluciones. Entonces, ¿qué hago para solucionar esto? Y seguir, seguir, seguir. Siempre ir buscando que los problemas sean una oportunidad para mejorar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pues ya. Esa ha estado mi experiencia. Mi historia en todo este tema del fitness. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan distraído. Aunque sea un rato. Se hayan entretenido con mi historia. Que me conozcan un poquito más. Que conozcan de pronto un poco más mi corazón. Y lo que hay dentro. Y de cómo funciona mi cabecita. Y no solamente pues las historias y las publicaciones. Ahí abro mi corazón para contarles esa historia que yo tuve. Mi historia en todo el tema del fitness. Y que si yo puedo, ustedes también pueden. Y no necesariamente tiene que ser en el fitness. Sé que muchas personas tienen sus sueños diferentes. Que un emprendimiento, una empresa, X o Y. Todo se puede con constancia, con disciplina. Y con ganas. Háganle pues. Se me había olvidado a mí decirles que por favor no olviden suscribirse en mi canal. Y seguirme en todas mis redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Facebook. Estamos publicando contenido siempre diferente en cada una de ellas. Así que los espero por allá.